A Cuba Bella Yo le voy a cantar Que son cubanos que les vengo a tocar Mi cuerpo rico me mandó a dedicar Y tus recuerdos tengo yo a inspirar Oye Guajiro, Borinquen Te dediqué este monturo Para hacerte recordar La Habana, cual capital El Vedado y el Pinar Donde se embaraba un tabaco Y a Oriente lo recuerdo yo Por el azúcar que se emboró A Cuba Bella yo le voy a cantar Que son cubanos que les vengo a tocar Mi cuerpo rico me mandó a dedicar Y tus recuerdos tengo yo a inspirar A Matanza yo recuerdo Por sus lindos huehuancó A Cuba Bella le canto Con orgullo y con encanto Yo te inspiro a esta Guajira Con amor y con amor y devoción Te dediqué a ti Te dediqué a ti mi patria Y también mi corazón A Cuba Bella yo le voy a cantar Que son cubanos que les vengo a tocar Mi cuerpo rico me mandó a dedicar Y sus recuerdos tengo yo a ir a Guajirona 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 Pati Cuba mi borinquen Te mando a dedicar Pati Cuba, Pati Cuba Yo me voy a inspirar Pati Cuba mi borinquen Te mando a dedicar Cuando, cuando, cuando Cuando caiga el tirano cubita Yo voy a cantar Pati Cuba mi borinquen Te mando a dedicar Con la blue yo me voy Yo me voy a Cuba a gozar Pati Cuba mi borinquen Te mando a dedicar Ricura de bomba, Ricura de bomba, Ricura de papa Yo te estoy llamando a bailar Pati Cuba mi borinquen A ti Cuba mi borinquen Te mando a dedicar Te mando a dedicar Te mando a dedicar Camino Franken Ojo Te mando a dedicar Te mando a dedicar Te mando a dedicar Te mando a dedicar te mando a dedicar, te mando a dedicar, te mando a dedicar, te mando a dedicar, te mando a dedicar Cuba mi morinquen, te mando a dedicar Yo, yo me voy, me voy contigo, me voy a gozar A ti cuba mi morinquen, te mando a dedicar Que ricura Franklin Cuba